Frontera Global. ¿De cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente se ha infectado en la última semana? En países como Brasil, que había sido el epicentro de la pandemia, al menos en la región, han muerto 13.547 personas. Los infectados son cerca de 318.000 o más. Ha bajado, sí, en comparación con semanas anteriores. Vemos el caso de Colombia, que ha sido uno de los más preocupantes durante la última semana. Suben los muertos, suben también los infectados. También pasa lo mismo con Argentina, que son los dos casos, Pati, que vamos a enfrentar el día de hoy, y que vamos a analizar también. Argentina, que ha venido teniendo una semana bien complicada desde hace ya, por lo menos el último mes, con alto nivel de muertos, también alto nivel de infectados. El caso de Perú y de México, son países que descienden con respecto a lo que es la semana pasada, por ejemplo. Desciende México con el nivel de durante varias semanas protestas, porque no quieren aceptar que los niños no vayan al colegio de manera presencial. En el caso de Colombia, vemos también el día de hoy protestas por otros temas más relacionados con la economía, porque el gobierno de Iván Duque está tratando de ver cómo financia la cantidad de dinero que necesita para enfrentar el COVID-19, y lo ha hecho o lo planea hacer a través de una reforma judicial, una reforma también, que le va a dar una serie de poderes también para darle más impuestos o para ponerle más impuestos a la clase trabajadora. Centrémonos en estos momentos en analizar particularmente el caso argentino. En la última semana veamos nuestro planar para ver qué es lo que ha cambiado en el vecino país. Estamos hablando de un país que en promedio ha presentado 24 mil contagios a diario durante los últimos siete días. Ha sido más o menos la cifra, una cifra también cercana durante siete días a los 400 fallecidos. ¿Cómo avanza la campaña de inmunización? Sabemos que en América Latina, salvo Chile, hay una vacunación casi a cuenta gotas. En la mayoría de los países que se enfrentan, en el caso de Argentina, por ejemplo, que tenía muy centrada la negociación y la aplicación con Sputnik V, que le fue quedando mal con el tema de los vuelos, también con el tema de las entregas. No está llegando a toda la población que debería estar llegando, ni siquiera al público objetivo. Es lo que han denunciado justamente algunos infectólogos. El 1.9% de la población ha recibido en estos momentos las dos dosis. Y si hablamos de una sola dosis, se acerca cerca al 14% de la población, que son cifras extraordinariamente bajas para un país que está teniendo el nivel de contagiados y el nivel de fallecidos. Claro. De hecho, una de las críticas que también se planteaban tenía que ver con la cantidad de test que se hacían en Argentina. Y el desafío ahora que tienen, porque Argentina aplicó una de las cuarentenas más extensas, más largas, durante el año pasado. ¿Qué medida puedes aplicar ahora, si esa es una de las más extremas, en momentos en que tienes cifras tan altas? Justamente lo conversamos también con la doctora Florencia Brugueser. Ella es miembro de la Sociedad de Vacunología y de Infectología de Argentina. Y ella mencionaba el reto que tiene en estos momentos Alberto Fernández para hacer cumplir la cuarentena. Porque lo que sucedió es que tuvo la cuarentena más larga del mundo. Encerró muy temprano zonas en donde no había ningún contagio y gente que ya no quiere acatar, obviamente, las medidas porque está harta del encierro. Pasemos a revisar parte de la entrevista que tuvimos con esta infectóloga argentina. Creo que son importantes las medidas. Lo que hay que tener en cuenta es el grado de acatamiento que va a tener la población con estas medidas. Porque si las medidas están y la población no las acata, las medidas no van a ser efectivas. Y eso, obviamente, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la próxima semana. Si estas medidas han sido efectivas o hay que avanzar en otras medidas o pensar en otro tipo de estrategia para hacer que el virus deje de circular. Bueno, ese es el dilema que enfrenta entonces el gobierno Alberto Fernández, que vuelve a hacer algún tipo de restricciones, que ya no tiene el mismo nivel de acatamiento, particularmente por parte de la población que está muy cansada de las restricciones, que no quiere tener a sus niños en casa, que quiere la presencialidad. Y se enfrenta también a un reto y es que Argentina no está preparado para tener el tema de las clases online. El 70% de los colegios públicos, al menos así lo denuncian los sindicatos, no tienen preparación para que los niños estén frente al computador. Tampoco están las medidas sanitarias en los colegios. Veamos ahora el caso de Colombia, que es uno de los países que también está reportando mayor cantidad de contagios y de fallecidos en América Latina. También estamos viendo que en los últimos siete días ha tenido un promedio de casos cercano a los 17 mil contagios nuevos cada 24 horas. 437 muertos también durante los últimos siete días. 2.8% de personas que han tenido las dos dosis de la vacuna y 6% de la población que cerca a los 50 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. En el caso de Colombia se enfrentan además al dilema de cómo financiar y por eso es que se están dando una serie de protestas, un paro nacional de hecho el día de hoy en Colombia para protestar en contra de la reforma que busca financiar a través de más impuestos y no para los ricos, sino para la gente del común, por decirlo de alguna forma, tratar de financiar obviamente los costos que ha dejado el COVID-19, una economía también colapsada. Ha vuelto Bogotá, por ejemplo, a la alerta roja, ha vuelto a cerrar el tema de los colegios, las universidades, ha vuelto obviamente al tema de online, ya no a la presencialidad que se había abierto en Colombia y que en el caso de Colombia están hablando ya de una tercera ola, ni siquiera la segunda ola que está enfrentando América Latina porque recordemos que Colombia tuvo un pic en el mes de diciembre. Ellos nunca hicieron cuarentena estricta, sino se hacía una especie de, digamos, de forma en la que por cédula de ciudadanía los últimos dos dígitos uno podía o no podía salir y podías o no salir a mercar en esos días, no una cuarentena como la que se ha vivido acá o la que se ha vivido más estrictamente en otros países. Hablamos también con el doctor José Oñate, él es el presidente de la Sociedad de Infectología de Colombia que nos dijo que también para el país cafetero se vienen unas semanas bien complicadas. Repasemos parte de la entrevista. Nosotros en Colombia estamos atravesando por una ola de contagios, todavía faltan dos a tres semanas muy difíciles y en este momento estamos observando que se ha incrementado el número de muertos, se ha desplazado un poco la curva de contagios, ya es mayor en la población más joven, hemos observado inclusive incremento en la hospitalización, en terapia intensiva de las personas jóvenes, algunos con comorbilidades. Volvieron. Bueno, hablábamos justamente con Pati cómo está funcionando el tema de las clases, son clases que han vuelto a la virtualidad. Ah, ok. Claro, entonces... Habían estado con clases presenciales, pero ahora ante estos resultados, estas cifras volvieron al tema virtual. Exactamente, y se está también prohibiendo las manifestaciones que de hecho se estaban haciendo justamente el día de hoy a través de mecanismos judiciales, pero la gente igual sale a las calles a manifestarse porque no está dispuesta a que se financie el tema del COVID-19 con sus impuestos. Dejamos hasta aquí.